El tercer factor es que Castilla y León está creando empleo. Según la última EPA, al finalizar el primer trimestre de este 2017, la comunidad contaba con casi 960.000 ocupados, 26.328 ocupados más que en el mismo momento de 2016. De todos ellos, 425.745 eran mujeres, lo que quiero poner de manifiesto porque es, tras el dato de 2008, el segundo mejor dato de empleo femenino en un primer trimestre de toda la serie histórica. Según esa última EPA, nuestra tasa de paro era del 15,13%, 3,6 puntos menos que la media nacional. Había bajado 3,2 puntos en los últimos 12 meses. Por eso, el último dato conocido, el de mayo de este mismo año, de 165.272 parados registrados, siendo aún alto, ha sido ya el mejor para un mes de mayo desde 2008. Son 20.000 parados menos que hace un año, son casi 36.000 parados menos en lo que va de legislatura, y son casi 80.000 parados menos que en 2013, cuando se alcanzó la cifra más alta en un mes de mayo. La evolución de estos datos marca, sin duda, una tendencia positiva que solo se mantendrá consolidando el crecimiento. En este sentido, el cuadro macroeconómico del presupuesto 2017 prevé una tasa de paro media anual del 14,1%, lo que conlleva al mismo tiempo la estimación de que este año se crearán en Castilla y León otros 20.000 nuevos empleos. Quiero también destacar como, según la misma última EPA, de todos los ocupados asalariados existentes en la comunidad en el primer trimestre de 2017, el 76-37%, esto es, tres, más de tres de cada cuatro, disponían de un contrato de duración indefinida, un porcentaje que es más de dos puntos superior a la media nacional. Una contratación indefinida que creció, además, en el último año a una tasa próxima al 20%. Además, casi el 85% de los ocupados del primer trimestre en la comunidad lo eran, a jornada laboral completa, un porcentaje ligeramente mejor que la media de España. Y el cuarto factor que quiero destacar es que... Gracias. 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 Gracias.